Todo en exceso es malo, excepto las empanadas. Bienvenidos a Cocine.com, soy Pamela Cedillo y en esta ocasión le quiero enseñar a preparar unas empanadas de viento. Para 12 porciones o empanadas necesitaremos los siguientes ingredientes. Una taza de harina Santa Lucía, una cucharadita de polvo de hornear Santa Lucía, una cucharada de mantequilla, una cucharadita de sal, media taza de agua, una taza de queso fresco, un cuarto de taza de cebolla blanca, un litro de aceite. Preparación. Mezcle la harina, polvo de hornear Santa Lucía y sal. Forme un volcán en el centro, vierta poco a poco el agua, empezando a amasar. Agregue la mantequilla y amase constantemente hasta que la masa esté lisa. Coloque en un plástico y refrigere 10 minutos. Ralle el queso y caliente el aceite para freír. Divida la masa en 12 porciones. Con un bolillo, estire cada porción de masa. Coloque el queso mezclado con cebolla, cierre y repulgue el borde. Fría y bañe las empanadas en el aceite por unos minutos para que se llenen de aire y escurra. Sírvalas como acompañante en su fanesca. Con harina Santa Lucía puede realizar unas empanadas de mejido, ya que es una harina más suave, más blanca y delicada, gracias a un mejor proceso de depuración. Es ideal para todo uso. Recuerde que todos los ingredientes y utensilios que usamos están disponibles en Super Maxi y Mega Maxi. Los puede adquirir y diferir sin intereses con su tarjeta de crédito preferida. Gracias por ver el video.